Continuamos y ahora nos vamos a ocupar de un incidente de tránsito que se produjo en la tarde de ayer, domingo. Un hecho que realmente tuvo características muy violentas. Fue en la intersección de Arenales y Falucho, cuando colisionaron una moto marca Kimco, patente 718 HRX, guiada por Lucas David Cruz de 25 años, y un automóvil marca Ford, modelo K, dominio LBN 053, conducido por Natal Nair Ayala de 26. A raíz del violento choque, el conductor de la moto debió ser trasladado en ambulancia al hospital municipal doctor Ángel Pintos, donde quedó internado en el jog room del mismo. Intervino en el hecho personal del comando de patrullas azul y se instruyó una causa judicial para determinar cuáles fueron las responsabilidades en el accidente y la causa ahora está cartulada. Lesiones culposas a cargo de la Fiscalía en turno.